El día de hoy, ¿dónde? ¿Y dónde? En la picantería, la choza del lobo Y bueno, aquí estamos, aquí estamos Para poderle yo dar ese premio, riquísimo, bien elaborado Hecho con cariño y con mucho amor de parte de la choza del lobo Donde la picantería lo hace toda esta gran familia orense ¿Sí? Atención, yo pregunto y usted contesta Antes de concursar, regáleme su nombre, por favor Pero Más fuerte Pero O el perro Más fuerte Pero Ah, pero, ahora sí ¿Le puedo llamar Berito? Berito Berito, atención, yo pregunto y usted contesta ¿Sí? Si un tren eléctrico viaja de norte a sur ¿Para dónde bota el humo? ¿Para el norte o para el sur? ¿Qué me dice usted, Berito? Para ningún lado ¿Por qué? Porque es eléctrico ¿Es eléctrico? Claro ¿Y si ese tren eléctrico se quema en medio viaje, qué pasa? Esa es otra cosa Ah, es otra cosa, ok ¡Fuera vez! Se lo llevo Lo degusto El tren es eléctrico Por ello, no bota humo Así se queme en medio camino Esa es otra historia ¿A que sí? ¿Y cómo está la cervecita? ¿Bien? ¿Heladita? ¿Bien? ¿Los están atendiendo bien? ¿Don Johnson? Fantásticamente Bueno, fantásticamente Ah, bueno Por favor El amigo mesero Que nos colabora un poquito acá Que ya van a degustar Bueno, damas y caballeros Como lo prometido es deuda Tenemos artistas de mucha calidad Desde luego el día de hoy Queremos invitarlos también a escuchar La voz de Samantha Lainez En breves instantes Estaremos dando La apertura para que Nuestra gran artista El día de hoy De Sudeburg El día de hoy ¿Dónde? Y ¿Dónde? En la picantería La choza del lobo Sin par y sin igual Pues mira tú Cómo te ríes Cómo juegas tú Con la esperanza Que yo puedo sentir Con todo lo que yo en ti creí 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 Desde pequeño Eso me enseñó mamá Eso me enseñó mamá Eso y muchas cosas más Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo era muy feliz Yo, yo vivía muy bien Hasta que te conocí A ver si la sabemos cantamos Vi la vida con dolor A ver, ¿qué más? Mi alma Deseo hoy ser fuerte y dejar que tú te vayas A ver, amigo Aunque me arranquen las pieles Vuelan muy lento Te detendré Y cada gente forme su camino Aunque me arranquen las pieles Vuelan muy lento Yo jamás de por qué, por qué Nos despedimos por su bien en mí ¡No! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Gracias!